Muy buenas gente, ¿alivinen qué? ¿alivinen qué ha llegado? sí Y de una prueba, pero sí, mi papá estaba de casa por eso, y yo no podía grabar Pero, miren qué ha llegado El mundo, casi Casi Siete Este evento, por mi suerte, era permanente Y miren, yo apenas voy por la primera fiera, pero es muy difícil porque Ahora solo te dan uno, no como en el evento de Taze Y también era permanente Pero mira, tenemos carne gingos Y también te puedes salirte del mapa Aquí está el magnífico Mira, te dije, te podías salirte del mapa Amigo, ¿qué pasa? Este pueblo salete del mapa Esto está mal diseñado Yo ni siquiera me acuerdo cómo comprar Y las máquinas Como ven, esta es toda la nueva zona O sea, sí Este evento es permanente Miren ahí, carne y juguis Carne y juguis Ay, amé También por los juegos de mención en compu, pero no por los gravat Vivimos engañados Por toda la vida Hemos vivido engañados Por toda la vida Por toda la vida Me preguntan Y nosotros vamos Por el otro lado y en portal de Meta en Sonic Vamos a con... Papu, pi, 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 piu Pi, piu Vamos a ganar este Meta Y vamos a buggear este mapa ¿Por qué Angoy quería verte y estar letra activada? Porque si tuviera que estar letra activada. Y vamos a seguir matando mi gana. Estos metan de hoy. Vamos, yo soy un genio. ¿Me metan? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Me metan? Ahí se me huyó. Mucho lag. Porque hay muchas cosas alrededor mío. No se ven, pero hay muchas cosas alrededor mío. Y el mapa es muy grande. Bueno, acá os vamos. ¿Cómo visitar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estaba en el mapa, pero no me dio tiempo. Estaba, pero creo que esto era el mapa. ¡Ey, Fede en chat! Jugué el mapa, pero salí también. ¿Qué? ¿Un tornado de oro? Sí, gente. Podemos conseguir el tornado de oro. ¿Un tornado de oro? ¿Un tornado de oro? ¿Un tornado de oro? ¿Un tornado de oro? Más 20 por ciento. Ah, bueno, ya no veo yo. Mundo 1.5, entramos. También quieren mirar alguna historia. Mundo Sonic.se Está cargando el mapa. Bueno, Mónica, digo, Sabián, y con el nuevo personaje, ¿podemos? Podemos aguantar más tiempo de agua. Como este mundo quiere a un nuevo personaje y no a nosotros. Se podemos vivir o engañaros. Este mundo se llama como mi viejo canal. Llamarlo los gatunos. Después lo cambié. Por Sónica en Cane. Después lo empalman en Fantasmita. Me estoy dando cuentas cuando me orijo eso a mí. Y después lo voy a atacar también. Y puede salir rápidamente. Pero imagínate cuando este mundo 1.5 era realidad. Creo que va a ser el mundo 7. Ya porque vean que yo descubrí esto. Esto yo descubrí. Esto no se veía. Y a veces no se lo pueda. Era como una barrera de arena. ¡No, ni tengo que escapar! Justo ahí había una burbuja. ¿Y por qué no me dijiste? Había una burbuja. Lo siento. Y pensaba. Y era porque... Sónica a veces... Bueno. Digamos que se va con Knuckles y yo a la piscina. Y es esto. ¡Qué bueno! Ahora podemos ahogarnos como antes. Podríamos estar así. Este evento es como... Autorización de en agua. Porque, o sea, metieron mecánica en Sankis. También creo. Y como... Entonces, los personajes menos Sankis lo tuvieran y metieron. Otra mecánica. A la vez de hundirse, tuvieran de nabar estos. Y parar cuando tú te quedarías quieto. Eso sería buena idea. Y poner el pinnanz. Bueno, en verdad. Siempre uno. ¡No, Fluggie! ¡Esos robots te asustaron! ¡No, Fluggie! Sí, Fluggie se llama el sapito. ¡Tengo un sapito! Y tengo que rescatar. ¡Para le miren! ¡Oh! Fluggie. Y también un... 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 Un gato. Y también un gato. Fluggie es un chavo. Lo comprobamos. Fluggie es un chavo. A ver, chicos. Fluggie es un chavo. Fluggie es un chavo. Tuvieran y a ver... Tuvieran y a ver... Una segunda fase acá en... En Chaus. Para que como... Y... Y... Hubiera acá... En icono en Chau. Y en icono en Zapito. Así tu pudiera. También tengo ocho puestos. Hoy andaba de fiesta... Hoy andaba de fiesta... Fiesta, fiesta. Ahora tengo un chavo. Es que lo van F porque ahora tengo un chavo. Bueno, no tengo un chavo. Tengo muchísimos. Pero hay que esos chavos conseguir con los eventos y entro. A veces. ¿Y quieren y vamos a desbloquear este evento de en Chau? O sea... ¿Y quieren y desbloqueen en Chau? ¿O en Daro? ¿Y quieren y desbloqueen en Chau Lendo? Bueno... Un chau por lo menos que les desbloqueen, ¿no? Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué me han hackeado la adversidad? Qué mala suerte. No, acá no. Acá tampoco. Acá nada. Cien. ¡Ay, mamá! También vale el tiempo acá. Pero quítale el tiempo cuando estoy ahí, güey. Mira, a ver si no lo veo. Vamos a ver si no lo veo. El santo, o sea, se me gasta a dos. A dos se me gasta. A dos. O sea, es santo, magnífico. Y funciona más bien con los lobos. Y con esta abeja en... Doctor Elman. Güey, ¿esto es qué? El mundo en debés. Hola, con esto. Tumba, la casa. Espero que no tenga cópida ahí, güey. Ay, ayuda. Que lo de todas las canciones tienen cópida. Ay, ayuda. ¿Por qué todo? Ah. Ahora, el problema es... Llegate a irse a irse a irse. La... En medio. Hay un candelito acá. Vamos a... Matando. Cuando me estoy quedando con poco tiempo. Pues van a ver qué pasa cuando tú agarras una de las burbujitas. Corea, agarras una burbujita, ¿teis? Agarras una burbuja, ¿teis? ¡Pim! Me pongo como mi papá. Y no agarras un burbujita. ¿Ustedes saben? En un tema de la esquina y... Yo les bloqueé fue... Es mecánico. Pero no. Mi mamá. ¡Ah! Con el agua. Ustedes no sé por qué me siento más lento. ¿O acaso es porque... Ya me acabo de acostumbrar a ta compu. No sé. ¿Y quieren que juguemos una partida acá en Dolors? Me llamo a Marco de Manzana. ¡Ay! Yo no tengo nada de Dolors. Por eso es lo único... Bueno, gente. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! ¡Chau!